Música Pues en realidad fue un enfoque que le quise dar a los alumnos para que utilicen un arma y se desarrollen en su ámbito empresarial de una manera sobria y de una manera correcta sin llamar tanto la atención para que vayan a atacar directamente por medio de las relaciones públicas y su imagen al cliente. Utilizando la sobriedad nosotros podemos con un discurso poder llegar al resultado que nosotros queremos cerrar una venta y tener el éxito. La personalidad del public relacionista debe de ser que domine una de las cosas que debe de tener es que domine la comunicación no verbal. Los alumnos de comunicación creo que saben y tienen que tener el conocimiento de cuáles son las comunicaciones no verbales. Un ejemplo son cómo saludes con la mano, cómo mires, cómo te desenvuelvas con tus movimientos, la kinésica y esos son puntos muy importantes que debe de tener en cuenta para también poder obtener probablemente la confianza de la persona con la que se está entrevistando para obtener algún beneficio para él o para su empresa. Deben de saber delimitar y hacer un plan de relaciones públicas, número uno. Número dos, deben de instruirse, deben de investigar acerca de cuál es su target al que van a desempeñarse. Y número tres, deben de utilizar su imagen lo más sobrio y lo más limpio posible. Música